Junio 21 es el día, Nectar Lounge, tercer aniversario, el festejo, un lugar 100% remodelado, se parte de la celebración, Nectar Lounge, te esperamos, estás invitado a la fiesta, entrada gratis hasta las 12, y para celebrar, tocando en vivo estará, Grupo Certero, Tecati Modelo 2 dólares, y Bucana 100 dólares, reserva tu mesa al 210-6636-058, donde los géneros Pisto y Más se hacen presentes. Nectar Lounge